Hola, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy vamos a instalar lo que viene siendo GBWhatsApp. Recuerden que ustedes deben de tener el APK descargado en su teléfono y en la sección de los archivos vamos a ubicar el APK, el archivo de WhatsApp modificado descargado. Aquí como pueden observar en la sección de descargas tenemos una carpeta y en esta carpeta tenemos el archivo APK de WhatsApp. Entonces sería cuestión de instalarlo para poder tener acceso a la aplicación directamente. Recuerden que esta es una versión modificada de WhatsApp, sería cuestión de abrirlo y luego de ejecutar la aplicación de WhatsApp le damos en continuar para poder registrar nuestro número de teléfono. Le damos en permitir para que tenga acceso a los archivos y lo que vamos a hacer es colocar nuestro número de teléfono para poder registrarnos en la aplicación. Luego vamos a recibir un mensaje de texto tal cual como lo hacemos en el WhatsApp oficial y luego de recibir el mensaje de texto vamos a en este caso escribir el código que nos llega mediante el mensaje de texto. Luego de realizar eso vamos a tener acceso directamente en la aplicación. Ya sería cuestión de colocar el nombre de usuario que queremos utilizar en la aplicación de GBWhatsApp que puede ser nuestro nombre o alguna pod en especial. Pero es importante tenerlo en cuenta porque de esta manera es que nos van a ver los contactos que tengamos registrados. Igual recuerden que ustedes pueden descargar GBWhatsApp en cualquier web de su preferencia pero es importante tenerlo en cuenta porque es una excelente alternativa en lugar de utilizar la aplicación oficial de WhatsApp. Luego de registrarnos le damos clic en siguiente en finalizar para poder tener acceso a los contactos. Y ya sería cuestión de irnos hasta los ajustes y en el apartado de Chats nos vamos hasta lo que vienen siendo las copias de seguridad y ya sería cuestión de realizar las copias periódicamente. En este caso directamente desde el dispositivo para ya luego en caso tal de necesitar restaurarlas pues tengamos el acceso a esas copias de seguridad directamente en nuestro dispositivo. Así que pues nada espero que les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal Tinochet de Spanish. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.